Un lazo que nos une es el nombre de la campaña que impulsa radiólogos asociados con ocasión al Día Mundial contra el Cáncer de Mama, este sábado 19 de octubre. Estamos adelantando la campaña contra el cáncer de mama. Mañana, 19 de octubre, es el día oficial a nivel mundial en donde todos los estamentos publicitarios, deportivos y el mundo está comprometido para realmente apoyar este evento. Es hacer una recordación a todas las mujeres y hombres, porque es un cáncer del que no escapan los hombres, lo que pasa es que es mucho más frecuente en las mujeres. Tócate para que no te toque, es la invitación que hacen los convocantes de esta campaña social. ¿En qué consiste el autoexamen? Tocarse los senos de una manera, ojalá ordenada y secuencial, con el propósito que si se observa cualquier anomalía, cualquier cambio de colardación, cualquier masa, se pueda detectar a tiempo y de esa manera se pueda también hacer el tratamiento a tiempo. La invitación con ocasión del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama es a hacerse la mamografía o la ecografía mamaria.